Vamos a actualizar la información de lo que está pasando en Cortazar, Guanajuato, después de este atentado contra dos funcionarios públicos de la Administración Municipal. Luis García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Nuevamente, buenas tardes a directo en el auditorio. Buenas tardes, Luis. Seguimos aquí en el lugar, Arnoldo, de los hechos donde desafortunadamente fueron acribillados tanto el director de Desarrollo Social, quien murió en el lugar, y el asesor del presidente municipal de Cortazar, Ramiro Zaragoza, Arnoldo. Estamos aquí en el lugar, ya llegaron peritos criminalísticos que le están haciendo pues ya levantamiento de evidencias de casquillos, Arnoldo. Déjame decirte que aquí sobre la calle Antonio Madrazo y Valle de Lágrimas, donde ocurrió el hecho, Arnoldo, pues se ha suscitado un panorama desolador por parte de amigos y familiares de los funcionarios. Quienes pues han arribado al lugar y pues por la impresión pues han caído en crisis nerviosas, Arnoldo, más las mujeres y hombres mayores como el padre del director de Desarrollo Social, quien han sido atendidos por paramédicos de la Cruz Roja aquí en el lugar, Arnoldo. Agustín Banda Olivares, que era director de Desarrollo Social, regidor electo, muy joven él, según la fotografía que estamos viendo tomando del sitio de la presidencia municipal. Digo, ningún, me imagino que es muy pronto para tener algún tipo de hipótesis explicativas de estos hechos, Luis. Solamente se está... Sí, dime. Son preliminares, Arnoldo, fíjate que platicando aquí con vecinos de la zona, algunos, pues hay versiones encontradas, hay dos versiones, Arnoldo, una que al llegar el director a su domicilio y querer ingresar a la cuchera, fue sorprendido, ya lo estaban esperando hombres armados que se dirigieron y les dispararon directamente a Arnoldo para rápidamente darse a la fuga. Otra versión... ¿Pero cómo es que... porque el coche iba en movimiento, por lo que el tema de que se estrelló contra esta barda? Sí, 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 era lo que te iba a comentar. La otra versión de otros vecinos, Arnoldo, dicen que venía circulando y que al parecer sí venían siendo seguidos por algún automóvil, Arnoldo, cuando les comenzaron a disparar y por eso la forma de cómo quedó el coche incrustado en la puerta de la cochera. Esa es la cochera de la casa, dices, de su familia, ¿verdad? No, 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 ya corroborando el dato, Arnoldo es su domicilio particular del director fallecido, es su domicilio particular. El domicilio de su mamá queda un poco más atrás, Arnoldo, y a la vuelta queda la casa del presidente municipal, luego Estefanía Monroy. Agustín Bando Olivares, este joven funcionario, ¿era cercano a Estefanía? ¿Era gente de sus confianzas? Muy, muy cercano, Arnoldo, desde la primera campaña, ahora pues lo metió a la planilla en la elección que perdieron. Sí, los dos, déjame decirte que los dos son funcionarios muy cercanos y allegados al presidente municipal, Arnoldo. Son de toda esa confianza. ¿Qué reporte de salud hay sobre el asesor Ramiro Zaragoza? Sí, fíjate, tuvimos oportunidad de platicar con un paramédico que lo atendió, Arnoldo, y nos comentaba que afortunadamente el asesor sí trae al parecer impactos en una de las piernas y nos comentaba que sí está fuera de peligro, está fuera de peligro Ramiro. Afortunadamente está fuera de peligro, pero bueno, es de grave de todas maneras. Sí, 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 exactamente. ¿Quiere decir esto que lo impactaron balas que a lo mejor estaban destinadas a Agustín, que el atentado iba dirigido a Agustín? Digo, no, todo es especulación en este momento, ¿no? Sí, así es. Fíjate que también el paramédico con el que platicamos, Arnoldo, quien atendió a las dos personas, nos dice que, pues sí, 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 es lo que tú comentas, el ataque iba directamente contra Agustín Banda debido a que los impactos que él trae, los trae en el cráneo, Arnoldo, en la cabeza. Todos los impactos, lo comentaba, que dieron blanco en la cabeza y por lo tanto, pues el asesor sí resultó con impactos en una de sus piernas, Arnoldo. ¿No se ha presentado en el lugar de los hechos Emanuel Reyes? Que era, bueno, es el diputado electo, él es diputado electo, ¿verdad? Sí, él es diputado electo, de hecho acaban de tomar protestas. ¿Y él era secretario particular? Él era el secretario particular también de Hugo Estefanía, en esta administración, Arnoldo, pidió licencia para hacer campaña, salió electo y pues ya no regresó, ya de ayer tomó protesta en la Cámara Alta de Diputados en el Distrito Federal. ¿Hugo Estefanía no se ha comunicado? Probablemente ya habló con algunas personas, pero ¿algún mensaje público nos tenemos? No, 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 ahorita mensajes públicos no hay aún, por parte de algún funcionario, Arnoldo, sí, 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 hemos platicado con algunos empleados que han llegado aquí al lugar, nos dicen que sí, Hugo ya tuvo contacto tanto con el director, secretario del ayuntamiento y pues las familias, Arnoldo, de las víctimas, lamentablemente él está imposibilitado trasladarse debido al estado de salud también de su señora esposa, que está en Guadalajara. El PRD a nivel estatal, Baltasar Zamudio, que es el dirigente, tendrá que estar también atento a esto y bueno, tener algún tipo de posicionamiento, no obstante que son de grupos distintos dentro del PRD, Estefanía y Baltasar Zamudio. Así es, déjame comentarte otro dato, ahorita que lo comentas, Agustín Banda, Bolivar y Sarroldo también era, también era, este el presidente del comité municipal de aquí de Cortazar del PRD, algo. Perdieron la elección, la perdieron con el PAN, ahí no hubo alianza, salvo en la diputación, que es lo que hace diputado Emanuel Reyes y al suplente Ramiro Zaragoza, ¿no? Así es, así es, aquí no hubo alianza, efectivamente la perdieron con el PAN, este, ganando Ariel Corona, la alcaldía, este, y pues... ¿Es el primer atentado contra funcionarios públicos en Cortazar, en esta administración? Luis, no había habido... No, fíjate que en esta, en este término había visto algún, este... Había ataques a policías, ¿no? Ah, sí, contra policías se han habido, este, agresiones, Arnoldo, pero funcionarios ya administrativos del gobierno municipal no se había presentado ninguno hasta el día de hoy. Correcto. Bueno, Luis, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Está actualizada la información, también ya en la página hay más información e irá subiendo un poco más conforme se vaya, bueno, pues, acumulando más datos de este hecho lamentable en Cortazar, Guanajuato. Sí, fíjate que ya pedimos información, este, a través de comunicación social a la Procuraduría. Este, nos comentaban que en un rato más, este, darán una postura oficial o información oficial, al Arnoldo, debido a que todavía están aquí los peritos y los agentes de investigación criminal, haciendo el levantamiento de evidencias y, por lo tanto, pues, están en la espera también de levantar el cuerpo del director de desarrollo social. Muy bien, ya lo leeremos eso cuando esté en la página de Zona Franca más tarde. Luis, gracias, gracias por la actualización. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.